A ver muchachos, vamos a agarrar a Choro acá, en Tomás Valle, ahí está tirado en el piso. Reducidos en el piso y en marrocados, así están estos criminales. Son marcas que le habían puesto el ojo a diferentes módulos de atención rápida en los bancos para arrasar con el dinero de sus cajas. El exhaustivo trabajo de la Unidad de Inteligencia de la Policía permitió ver a estos personajes en acción. Captados en video, son hombres y mujeres de nacionalidad venezolana y colombiana los que conforman esta banda delictiva. Mientras las mujeres distraen, los hombres palanquean los cajones y toman todo el dinero que pueden encontrar en estos módulos. Esta vez, la policía del Escuadrón de Águilas Negras frustró un asalto a una entidad bancaria del BCP, ubicada dentro de este centro financiero, en la urbanización Fiori, en San Martín de Porres, a metros del centro comercial Plaza Norte. Dos mujeres y tres varones, dos de nacionalidad venezolana y tres de nacionalidad colombiana. Estas personas estarían dedicadas a atentar contra el sistema financiero bancario, insertándose dentro de las agencias. Y de esos módulos, ellos extraen el dinero, muchas veces distrayendo a la colaboradora del banco. No se descarta que estas personas también participen en las modalidades también de marcaje. A estos sujetos integrantes de los injertos de comas, se les incautó un arma de fuego tipo revólver abastecida con cinco municiones. Durante la intervención policial, dos sujetos lograron escapar en una moto y un auto. Hoy día acá afuera se ha dado a la fuga una motocicleta y un vehículo que también los resguardaba, los esperaba ellos, seguramente para ayudarlos a darse a la fuga cuando uno de estos, porque tienen un arma de fuego, se le encontró un arma de fuego, cuando ellos arrebatan, cuando ellos arrebatan la suma de dinero de los clientes. Se investiga si los detenidos están implicados en otros recientes robos de grandes sumas de dinero en agencias bancarias. Este caso ha sido derivado a la División de Investigación de Robos de la DIRINCRI con sede en la Avenida España.